CLH es un ejemplo de las magníficas empresas que tenemos en la región de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que nos ayudan a situarnos también, en este caso, a la cabeza de las regiones de España en empresas de alta tecnología e innovación. Esto coloca a CLH como una de las primeras empresas del mundo en logística. Esta vía de conexión que están haciendo desde aquí con Barajas va a suponer también una revolución en el abastecimiento a uno de los principales aeropuertos de todo el mundo, como es Barajas, especialmente de Europa. La industria en Madrid creo que tiene dos características que son muy importantes. Por una parte, lo que podemos llamar la alta tecnología y, por otro lado, la investigación y la innovación. Somos la segunda región de Europa en empresas de alta tecnología. Tenemos también el mayor número de empleos. Somos la segunda región también de Europa en número de empleos de trabajadores en alta tecnología. Uno de cada cuatro empleos de alta tecnología en España lo tenemos en la Comunidad de Madrid. En el año pasado, las empresas madrileñas invirtieron 4.470 millones de euros, que representa nada más y nada menos que el 33% de toda la inversión que se hizo por parte de estas empresas en toda España. En alta tecnología en concreto se invirtieron 1.300 millones de euros. Y eso nos ayuda a que la Comunidad de Madrid sea la comunidad que más invierte en relación a su riqueza, en relación al PIB.